Hola de nuevo chicos, esto es Play Romance Y es aquí que le traigo otro nuevo trailer de 3 veces tú Pero esta vez, le vamos a leerle una página de su libro Empezamos Está deseosa de un poco de amor, de seguridad y tranquilidad De poder abandonar ese refugiarse en mí De modo que me acerco y la estrecho con delicadeza Ella apoya la cabeza en mi pecho y la veo cerrar los ojos Sigo su respiración, que mueve sutilmente esos pocos cabellos oscuros Que le han quedado delante de la boca ¿Quién sabe en qué está pensando? Debería ser su isla feliz, su puerto seguro Ese refugio que recite a todo tipo de intemperie Debería ser un bunker hecho de hormigón armado Sólido capaz de defender incluso de una bomba atómica Sin embargo, no soy nada de eso Soy un alma a la deriva Guiada por un corazón hecho prisionero hace mucho tiempo Verás, he comprendido algo fundamental Pase lo que pase, aunque tú ya no lo ames Aunque no esté contigo Él será tuyo para siempre Es un sentimiento que yo envidio muchísimo Pero sé que no puedo hacer nada por evitar Tampoco Se trata de una derrota Es la naturaleza más bonita de las cosas Es justo lo que me habría gustado tener Es amor Soy tuya como no lo he sido nunca de nadie Más siento por ti lo que no he sentido nunca por nadie Mi propio cuerpo lo dice No hay un instante en el que no piense en ella La veo cada vez que cierro los ojos Cuando me relajo Cuando estoy a punto de dormirme Es como si ella casi por derecho propio Oscupara mi mente Basta Sería bonito que pudiéramos enamorarnos Según nuestra voluntad Sería feliz Con sería todo perfecto Pero no es ella Y todo eso Me destroza Fustra la decisión que he tomado ¿Por qué me siento Tan importante ante este amor? Lo repito tres veces Porque quiero estar seguro De que no estoy soñando Trévese tú